¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la putísima sala del vicio Se me ha olvidado darle al botón de grabar antes, me lo vais a perdonar Y estamos aquí jugando una partida con Nocturne y en jungla y MS Zeus con Echo en top Tenemos un Rengar en la jungla enemiga También tenemos un Kled en el top enemigo Abajo hay una Ase y un Bardo Y en nuestro bot tenemos un Jhin y una Fraca que no está nada mal Y un Ziggs en Mith, en su Mith hay un Serath Vamos a ver que tal se nos da y esperemos no manquear mucho Y ya sabéis, que alguna vez me veis que no digo ni una puta palabra Es porque estoy demasiado concentrado y se me olvida hasta que estáis ahí Así que lo siento mucho y vamos a comenzar ya de una putísima verbena ¡Taja! Eh, sí, jungler Uy, ese Serath, se ha quedado ganado Vamos a ver si le banqueamos ¿Tiene flash? Ah, se va Creo que se va ¡Ay, majo! ¡No, tío! ¡Qué cagadas, tío! ¡Ah, no sé si lo hago! ¡Ay, que no! ¡A mamar la coleguita! Podrás humillarme una vez, pero no puedes humillarme dos veces ¿Ves que tiene dos vidas? ¿Cómo cojones funciona eso? Pues se desmonta No le haces la vida del caballo Y si te quitas el caballo Te queda rápido y tienes muchas habilidades Vale ¿Has pasado por base? ¿Todavía? ¿Todavía no? Estoy ya listo para irme No son muy tanques, ¿no? No, tío Qué mierda, coño No me he subido la AR, tío Qué gilipollas Qué gilipollas ¿La qué? La gira al 10 Casi Lo aflito Venga Tengo ultis Voy a matar a este cabrón Uy, algo he comido ¿Qué pasa, chaval? Espera que lo hacemos la bien posible ¿Qué le pasa a esta pava? Hostia, qué bonito Qué bonito, tío Vamos a vivir ahí, ¿no? No se lo pienso ni un segundo, chaval Sí Llena de culebras ¿Te imaginas? Yo oigo ahí ¡Oh, canará! De repente empiezo a ver culebras por todas partes Tío Me da un shock o algo ¿De qué coño me estás hablando, tío? ¿De qué coño me está hablando, tío? Vámonos Vámonos, vámonos Que está aquí Sí, sí, sí Venga, tío ¿Qué cojones? ¡No! El puto cera ¡No! ¡No! ¡Vamos! Miedo a la oscuridad. Me cago en su puta madre, tío. Miedo a la oscuridad. 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 A mi me han visto Ay mierda 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 Me ha explotado el tío Sabía que no tenía que ir Ah este cabrón me lo cargó ahora ¿Yo qué? ¿Eres una pesadilla? ¿Cómo te salió? ¡Ooooh! ¿Qué onda? Estoy porado por Dios Ok, ok, aquí hay que ir ¿Por qué tú por Dios? ¡Gracias! ¡No! La Pau está un poco mala, ¿eh? Suben conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vaya hostias! ¡Pégala ahí a la hostia! ¡Lol! Le tiraba antes el ulti al bardo Estaba a daño de ulti O sea, le tiro el ulti y ya está Y con eso lo mato, ¿no? Me ve Se mete dentro de un puente de los suyos Voy al puente Lo mato a él en el puente Pero yo no entro en el puente, ¿sabes? Me quedo fuera Adiós Vamos a hacernos esto Vamos a hacernos esto Voy Vete a la jungla Vete a la jungla A la derecha, a la derecha Bueno Sube, 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 sube Sube, haz algo, tío Es inmatable No, no es inmatable No, no es inmatable No, no es inmatable Tío, tío ¿Cómo no me ha matado hoy? Hostia, venga, venga, venga No tengo mana No, 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 no No, no, no Qué moro Me tiro, ¿eh? Va, que me mate a mí ya, además Vale Venga, me ha matado Ha muerto una liada Yo no voy a ir, no voy a ir Porque son tres y voy a hacer tres Y no quiero morir Si la diven me tiro de ulti No, que va A las horas, si Tengo ulti para ser Este se ha pilado Blue Enemigo Si Me piro eh, no voy a ir Ya, pero bueno No quiero, no quiero arresar Demolita en ya Y con el ente me conforme Tiene gran guard por aquí Al kan Sí Ha ¡Vuestra materia ha sido destruida! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ha muerto un aliado! ¡Me la han quitado, tío! ¡Adiós! Buah, esta sí es una S, ¿eh? ¿Cómo tiras así? ¡Mamigo un poco más! Un minuto de ulti ¡Qué rica el agua, tío! ¡Mamigo un poco más! 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 Podía haberme marcado una play brutal ahí Mientras me perseguían Mientras me perseguían Tirar el ulti a un enemigo que estuviera... Que no estuviera ahí, ¿sabes? Co covered Más Va a poner mi labra. 14-4 ya no, ¿no? A ver, que voy a matar a Ase. Ase o Serath o quien me digas. Están junticos, nada, es el piso. Se van, ¿eh? Me hacen guti ahora, ¿no? Pfff. Voy. ¡Dios, si es que lo... lo... ¡Dios! ¡Muy! y me pezco me curó 150-200 de vida el rey el rey viene a por mi siempre nada, me saco mucho al rey a ver, voy venga hombre ya ya lo se ya por algo me pongo el azul tío, para tener más burst tío, para plas, plas, plas todo tío, te entero ahí la hoja del rey la del antiamat te tiro el smite todo tío, ¿sabes? o sea que te caiga un burst brutal 3.000 de oro venga tenemos que acabar esto ya que yo me voy a desinflorar un poquillo que no tengo resistencias que cabrones me estaban baiteando se estaban quedando ahí en el se estaban quedando ahí en la ¿en serio? ¿en serio? pues no es Libra, es muy cabra es que si entro ahí me borran y no quiero que me borran un dragón de ¿de qué se han hecho el dragón oye? de nubes se han hecho el dragón a ver, que yo lo tengo en el punto de mira pero si entro me borran ¿qué coño? venga, empujar como locos el rengar, 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 rengar ya voy yo es que me curo más de lo que me quita el tío no puede conmigo, ¿sabes? me curo la hostia, tío muchísimo tengo 26% de robo de vida ¿mato a ese o qué? no sé, prefiero guardear no me va a ser que me la lían ahora voy a intentar tirarles el bot mierda no sé, prefiero guardar Digo yo que no se me darán Ahí lo tienes Mucho Ese tío no te hace nada, ¿no? Que cojones, que hacen una puta mierda Ya está tío, ya está, venga Ulti en tres, estoy bajando Vete al red si puedes Si llegas al red, libra Vale, 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 mejor, mejor, mejor Seis, aporase Dos Uno, la tengo Joder, me cago en su puta madre Tío Yo me curo, ¿eh? Sí, sí, sí No, cago en su dios Fíjate que viene rengarceras y todo Seis muertes ya, tío Hacen 100 daños físicos 1007 me ha quitado la puta ¿Te has pensado allí o qué? Sí, sí ¿Somos tres o qué? Yo soy nivel 18 y hoy es 12, tío Les llevo cuatro niveles a la gente, tío Hemos perdido por culpa de esa puta puta Te quiero contar Los dos son menos, no, primero, los dos ¿Y qué les pasa? Cinco ocho y el otro Cinco dos Pues yo no sé qué cojones les pasa No, te lo han pillado, tío No, vamos a pasarnos bien hasta que nos ganen y ya está Yo no quiero morir más, tío No quiero morir más, porque si uno menos Cuatro segundos, siete, seis Cinco Cuatro Tres Aquí no puedo matarlo, tío Joder, ya nada, tío ¿Qué haces, tío? Esperad a que les jodéis de vida Estamos bien de vida, tío A ellos, digo, para... Vamos, vamos Hay aquí mierda, eh Que tengo que defender aquí, joder Voy a ver otra vez Voy a tener que ir a matar a Rengar, que va a subir a top Estoy esperando a que Rengar llegue a top Están aquí, eh Buenísima Ahora podemos ir Ahí está Yo he matado la flecha de hace, tío Nada, tío, olvídate de la S ya Nos quedamos a FK Joder, es que, tío Es que se me va la mierda el ratio, tío Joder, qué asco A ver, no subo cuenta el ratio, eh Doscientos treinta y uno de Faro, ¿sabes? Vuestro inhibidor ha sido destruido Cuidado Doscientos treinta y uno de Faro No, no, no. ¿Por qué tengo una especie de marca con Soraka? Por un ítem que tiene ella. ¿Y qué me hace? ¡Hostia! Voy. ¿A quién al gato? Le he matado sin nada, o sea, ¿me entiendes? Pensaba que estaba vaciando y de repente, mira cómo estaba de vida y él estaba a cero. Joder, como que creo que me he dado a la mitad del equipo. ¡Deja! ¡Viva! 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 ! vida que el robo de vida de puta madre 10 segundos y lo mato 8 vamos no que no se quiera sin visión asesinato doble nos hacemos el nasa y vamos corriendo casi emocionante a ver voy no llevo armadura y aún así tiene armadura el muy cabrón 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, muere se estarán reagrupando todos me he metido en el togo en Dios sólo se atende esto más por culo ya Tento matarla Si no me dan una puta S, me dan una S menos de mierda, ¿sabes? Oh, sí, has recibido un símbolo de 7 Bien, coño He ganado de S menos, tío Una S más he ganado, ¿eh? Recorta a esos hijos putas, ¿eh? Nos vamos a jugar a partida ¿Eso se ha cortado? Estoy en ahí, estoy en ahí Hostias, mira el daño que he hecho, tío Soy full tanque, solo 4.000 menos de tú Y más que cualquiera de todo el tipo contrario juntos Mira, ¿ves? Y hoy tanque, tío Full, full tanque Mira mi Will Bueno, me está haciendo el... España Joder ¿Y cómo se metes tanto? Porque estás ahí, pero no sé si me estaba antes No me bajaban ni de coño, macho Bueno, ese más bien ¿Qué es lo que me esperaba? Y soy el top farmer ¿Cómo ha partido caras el loco?